Continuamos con más noticias en este espacio comunitario y ahora les vamos a presentar un diálogo de nuestra compañera Camila Villasís con Fernando Toledo, coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral. Recordarles que en el país está en marcha el calendario electoral para los comicios del 20 de agosto de 2023 para elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas en los comicios anticipados. Se ha señalado que un total de 13.450.000 electores serán convocados a las urnas. Escuchemos lo que nuestra compañera Camila Villasís dialogó. Corape informa. Transladado hasta el Consejo Nacional Electoral para conversar con Fernando Toledo, coordinador de procesos electorales para que nos cuente un poco más de cómo está avanzando este proceso electoral para las próximas elecciones presidenciales. Y de legislativo para el 20 de agosto del 2023. El día de ayer ya se terminó con la inscripción de los binomios presidenciales. Y para conocer un poco más de qué es lo que va a pasar ahora, qué otros pasos siguen hasta llegar al 20 de agosto, damos paso en este momento a Fernando Toledo para que nos cuente un poco más. Bienvenido a Corape, medios comunitarios. Hasta el día de ayer, 13 de junio, tenían plazo para inscribirse los binomios para candidatos presidenciales. ¿Qué es lo que sigue ahora en este momento, Fernando? Sí, en realidad luego de la extinción que se hizo el 3 de junio, que el Consejo Nacional Electoral amplió el tiempo para la inscripción de candidaturas. Esto es hasta el día de ayer, hasta las 23.59. Y aquí una vez que ya se han inscrito tanto en la matriz para asambleístas nacionales, para presidente de la República y del exterior, lo mismo en las provincias se inscribieron para asambleístas provinciales hasta la misma hora. Ahora vienen los recursos necesarios. Los candidatos o los representantes de cada una de las organizaciones políticas tienen la facultad de interponer los recursos que consideren pertinentes. Esto es en la primera parte, que es la objeción. Para eso tienen dos días para poder objetar ellos a los candidatos que creyeran ellos convenientes. Y vienen de aquí también los recursos que se van dando, los tiempos que vamos teniendo. Ustedes recuerden que esta es una elección muy especial en la que no tenemos demasiado tiempo. Tanto los aspectos administrativos nuestros los hemos puesto, si teníamos cinco días, los hemos puesto un día. Para la notificación y calificación hemos puesto un día, tanto para los provinciales como para los nacionales y del exterior. Eso significa que hemos acortado, hemos puesto 180, 200 días en apenas 90 días. Los recursos siguen. Luego de las objeciones puede haber impugnaciones y luego de las impugnaciones se pueden presentar los recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral. Esto nos lleva dentro de nuestro calendario hasta el 4 de agosto, en donde deberían quedar en firme absolutamente todas las candidaturas. Y se deberían absorber todos los recursos subjetivos ante el Contencioso Electoral, para que el día 5 de agosto se pueda ya verificar por parte del Consejo Nacional Electoral, en el caso de las dignidades nacionales o de las delegaciones provinciales, si son para asambleístas provinciales, verificar que esté correcto las listas ante el Instituto Geográfico Militar. Y nosotros el 6 estaríamos dando el listado final de todas las listas que van a participar para este proceso electoral. En cuanto a la objeción que estaba mencionando, esto es el siguiente paso que estamos ahorita en este momento, el 14 y 15 de junio. ¿Qué es lo que pasaría en caso de que el Consejo Nacional Electoral Pleno decida objetar algún candidato? Bien, la objeción la hacen las organizaciones políticas. Lo que hace el Consejo Nacional Electoral es aceptar o negar una objeción. Entonces, si es que acepta, obviamente podría darse para diferentes aspectos, a lo mejor un cambio de un candidato, a lo mejor únicamente aspectos de forma, en la presentación de la documentación. Depende de cómo se haya presentado la objeción. Entonces, el Consejo puede aceptar o puede negar este recurso. ¿Cuáles han sido las diferencias que mayormente se han encontrado en el proceso anterior, que tuvimos el 5 de febrero con este proceso, aparte de que los tiempos son muy acelerados? Bien, como ustedes ven, para el proceso anterior, 2021 tuvimos aproximadamente 14 candidaturas para presidencia de la República. Ahora tenemos apenas ocho. Esto significa que dentro del llamado que hizo el Consejo Nacional Electoral para unirse dentro de las diferentes agrupaciones, movimientos políticos o partidos políticos, se lo ha hecho y han visto la necesidad de hacerlo esto. Y también por la necesidad de contar con un 50 por ciento de mujeres y un 50 por ciento de hombres que la ley lo solicita. Entonces, desde ese punto de vista nosotros vemos bastante loable, la participación de las organizaciones políticas, y vemos que ocho candidatos que tenemos en este momento, que están para participar para la presidencia de la República, a nosotros también nos facilita de muchas maneras ayudarnos también en los tiempos de calificación, en los tiempos también de impresión de documentos y también en el día de las elecciones para poder realizar los cómputos finales. ¿Qué va a pasar con los miembros de las juntas receptoras del voto? ¿Cuándo se tiene previsto elegirlos? ¿Se va a elegir a nuevas personas o tal vez van a ser las mismas que ya ocuparon estos puestos en estas últimas elecciones seccionales del 5 de febrero? Bien, y aprovecho de una vez para indicarle que nosotros estamos realizando el pago de la compensación a los miembros de las juntas receptoras del voto del proceso anterior absolutamente en todo el país para las provincias que no se pagó en sitio en su totalidad. Entonces, dentro de las directrices que se han aprobado para este proceso electoral el 23 de mayo van los mismos miembros de las juntas receptoras del voto. Esto significa que no va a haber una selección. Van los mismos miembros de las juntas receptoras del voto y también actuarán el mismo día, es decir, el 20 de agosto, desde el horario de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en la fase de votación. Luego vendrá la fase de escrutinio. Claro, previamente una fase de instalación que es a partir de las 6 y 30 de la mañana, pero son exactamente los mismos. Obviamente habrá cierta variación porque tenemos personas que han fallecido y serán reemplazados si es que es necesario. O también personas como, por ejemplo, los candidatos o las personas que ya tienen su puesto público y que han sido ganadores en el proceso electoral anterior, no pueden ser miembros de las juntas receptoras del voto. Quienes también son ministros de la Corte Constitucional, de las Cortes Provinciales, tampoco pueden ser miembros de juntas, nosotros debemos hacer un filtro para que estas personas no participen dentro de la… como indica la normativa en este momento. ¿Se va a realizar una capacitación igual para estos miembros de las juntas receptoras del voto? Porque tomando en cuenta que es un proceso diferente, el anterior fue el proceso para elecciones seccionales, ahora va a ser para presidenciales y también para estas consultas populares. ¿Se va a dar esta capacitación y en qué fechas se tiene previsto? Sí, usted sabe que se nos complicó un poquito en el proceso electoral anterior, más fue por parte del financiamiento que no lo tuvimos. Por ejemplo, para el proceso de referéndum, cuando ya se convocó, se solicitó al Ministerio de Finanzas que nos den las partidas presupuestarias suficientes para poder capacitarles, para poderles notificarles con respecto específicamente al referéndum y no tuvimos. Pero para este proceso electoral nosotros vamos a empezar con la notificación a los miembros de juntas receptoras del voto el 4 de julio. Esto va hasta el 5 de agosto, 15 días antes del día de las elecciones. Y también comenzamos con una capacitación a partir ya del 5 de agosto hasta el día de las elecciones, inclusive en que realizamos la capacitación a los ciudadanos o los miembros de juntas receptoras del voto que no han acudido por una u otra razón a capacitarse, pero nosotros les vamos también a capacitar in situ un tiempo prudencial, pero exclusivamente ese día va sólo para escrutinios, para que entiendan cómo es el escrutinio y no tengamos las falencias. Obviamente tenemos otro tipo de personal que se maneja en los recintos electorales, que son nuestros coordinadores de mesa, nuestros coordinadores de recinto y tenemos también coordinadores cantonales. Todos ellos agrupan para aplicar o conocer quiénes no han sido capacitados y mejorar todas las actividades y procesos que se dan en cada junta receptora del voto. Entonces, tenemos dos instancias. La notificación que también va a ser presencial, es decir, le vamos a entregar el nombramiento al ciudadano que fue seleccionado como miembro de junta receptora del voto para la elección anterior, es decir, para el 5 de febrero. Le vamos a entregar, pero también le vamos a hacer una convocatoria a través de los correos electrónicos. En estas elecciones anticipadas también se va a tener la consulta popular que fue propuesta por el colectivo Yasuníos y también desde Quito Sin Minería. En este aspecto, ellos, al tomar en cuenta que son elecciones muy aceleradas, en este aspecto también ellos van a tener los mismos tiempos para poder realizar publicidad y todo este aspecto en cuanto a sus propuestas. Sí, hay días en los que se igualan los procesos, como por ejemplo, el mismo día se van a realizar las notificaciones a los miembros de junta receptora del voto, el mismo día comienza la capacitación, la campaña electoral ellos van a comenzar 10 días anteriores. Ellos comienzan, tanto Yasuní como Chocó, comienzan el 29 de julio, comienzan la campaña ya electoral. Y en cambio, para las presidenciales comienzan el 8 de agosto hasta el 17. Entonces, Chocó y Yasuníos van a tener una campaña de 20 días y la campaña para presidenciales está en 10 días. Esa es una de las diferencias. También vamos a tener votos a personas privadas de la libertad, también vamos a tener el voto de las personas que se han inscrito en voto en casa, que es el día jueves y viernes correspondientemente y el día de las elecciones que vamos a tener en forma similar en el día 20 de agosto. Obviamente, Yasuní es una consulta popular nacional y Chocó es únicamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Para estas dos consultas populares se tiene asignado un presupuesto para la campaña electoral? Por supuesto, para cada una de las consultas populares existe el Fondo de Promoción Electoral. Sí, se está determinando ya el día de mañana, se va a determinar ya el límite del gasto y determinar también la proyección del Fondo de Promoción Electoral. Este Fondo de Promoción Electoral lo tenemos que esperar hasta que se inscriban las organizaciones políticas y sociales y también recurran todos los tiempos que se pueden dar dentro de la normativa. Y hasta que tenemos ya el día 26 de julio, tenemos ya como fecha final que ya tenemos para poder conocer cuál va a ser el Fondo de Promoción Electoral y ahí sí saber cuántas organizaciones políticas están inscritas por el sí y cuántas están inscritas por el no como organizaciones políticas o sociales. ¿Qué es lo que pasa con estas elecciones que se van a repetir de nuevo en Calacalí? Bien, con Calacalí también seguimos con este proceso, es decir, se están inscribiendo. No existe todavía listados en firme, pero se inició también el 11 de junio, iniciamos con la inscripción dentro del calendario particular que tiene Calacalí y esto va a ser el 19 de junio, la inscripción también de candidatos para que puedan participar en las elecciones de la Junta Parroquial Rural de Calacalí. Estamos también manejándonos, vamos hasta el 8 de octubre que va a ser la elección. El padrón va a ser exactamente el mismo que utilizamos en el proceso electoral del 5 de febrero. En cuanto a estas elecciones de Calacalí, van a ser el 8 de octubre, es decir, que se tiene que asignar otro presupuesto para estas elecciones únicamente. Bien, el presupuesto nosotros ya lo asignamos, ya fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, ya fue aprobado en el mes de mayo. Y a partir de esto nosotros estamos trabajando justamente con todos los procesos. La Delegación Provincial de Pichincha es la que tiene a su cargo todo este proceso de la elección, de la Junta de Elecciones para la Junta Parroquial de Calacalí. Obviamente tenemos un presupuesto, pero usted sabe que como se han unificado estos tres procesos, tanto las presidenciales como las Unidas y también el Chocó, esto nos ayuda considerablemente y esto es una facilidad que estamos dando también al Estado para bajar los costos. Es decir, el mismo personal se inicia y terminaría para también las elecciones de Calacalí. Aquí lo que cambia son presupuestos para papeletas, para documentos electorales que serían un poco diferentes en cada caso. Muchísimas gracias. Agradecemos a Fernando Toledo, coordinador de procesos electorales, por contarnos un poco más de cómo está avanzando este proceso electoral para estas elecciones anticipadas y también de las presidenciales y también de la Asamblea Nacional, que van a tener lugar este 20 de agosto del 2023, como ya mencionó Fernando Toledo. En este momento, el 14 y 15 de junio, se encuentran en la parte de la objeción. Y también nos informó un poco más sobre cómo se van a llevar a cabo las consultas populares propuestas por el colectivo de los Unidos y también desde Quito Sin Minería. En cuanto a los miembros de las juntas de receptoras del voto, mencionó que van a ser las mismas personas que ya participaron en las elecciones pasadas, seccionales del 5 de junio del 2023. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el Consejo Nacional Electoral. El día de hoy les acompañó Gandhi Guaman Cámaras, de aquí Camila Vitasiz. Regresamos contigo, Rolando Estudios, Corapé Informa. Y el país se integra. Gracias Camila por el reporte. Y también recordarles a la ciudadanía que los binomios presidenciales inscritos son Yacu Pérez y Nori Pineda por la Alianza Claro que se puede, Unidad Popular, Partido Socialista Ecuatoriano y Democracia. Daniel Novoa, Verónica Abad por la Alianza Acción Democrática Nacional, Movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia y Mover. También está Luisa González con Andrés Arauz por el Movimiento Revolución Ciudadana. Jan Topic, Diana Jacome por la Alianza por un País Sin Miedo, también por el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica y Centro Democrático. Otto Zones Holzner con Erika Cristina Paredes, de la Alianza Actuemos, integrada por Avanza y Suma. Bolívar Armijos y Linda Romero, del Movimiento Amigo, Acción Movilizadora Independiente, Generando Oportunidades para el Ecuador. Fernando Villavicencio y Andrea González por el Movimiento Construye Ecuador. Javier Herbas con Luz Marina Vega por el Movimiento Reto, los primeros en sufragar y elegir a las nuevas autoridades, le recordamos a la ciudadanía que serán las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada el 17 de agosto. De ahí el 18 de agosto será el voto en casa, mientras que el 20 de agosto será el sufragio del proceso electoral 2023.